Para este tutorial necesitaremos un lápiz de color, un lápiz normal y una goma de borrar, aunque podéis dibujar con lo que os dé la gana. Lo primero que dibujaremos serán las formas básicas del personaje, la estructura, y para ello dibujaremos primero su cabezón, que es un óvalo, así, un círculo un poco ovalado. Y luego tendremos su camiseta, que vendrá por aquí, su cuerpo, será simplemente un rectángulo, aquí, y lo cerramos. Aquí tendremos camiseta, luego tendremos su pantalón, que irá un poquito por aquí, y las piernas, es un personaje muy largo. Y luego los brazos, que tendrán por aquí, ¿vale? Estará como en forma de taza. Vale, ya lo tenemos las formas básicas, ahora empezaremos con detalles, y para ello empezaremos con su cara. Dividiremos la cara en cuatro partes, la cabeza, y así nos guiaremos. En otros personajes normalmente empiezo primero con los ojos, pero con este empezaré con el pelo, para guiarnos un poquito. Entonces el pelo vendrá por aquí, vale, y aquí tiene un poquito, hace así el pelo, y luego por el lado, aquí, y luego así. Vale, y en el otro lado lo mismo, aquí, y así. Luego, por arriba tiene como una montañita aquí, o como un cactus, no sé cómo decirlo. Así. Vale, un mechón de pelo que se le queda hacia arriba. Y tiene dos pelitos así. Aquí lo dividiremos luego, aquí una parte y otra parte. Vale, dos líneas. Y el pelo ya lo tendríamos. Ahora vamos con los ojos. Aquí tenemos la guía, que esto es la mitad, entonces un ojo vendrá por aquí, y el otro por aquí. Los dos ojos son como dos óvalos muy estirados y muy grandes, así que vamos a dibujarlo. Y el otro por aquí, no tengáis miedo de ir al pelo, que luego lo borramos esto. Pero hacer el óvalo entero para que quede mejor la forma. Dibujamos aquí el ojo y aquí el otro. Y la nariz es muy fácil, es simplemente una U al revés, inclinada un poquito hacia este lado. ¿Vale? ¿Veis cómo la punta no está aquí, el pico está aquí? Así. Y ya lo tenemos, ahora nos faltaría la boca, que simplemente vamos a empezar por aquí. Y así. Y para los dientes, muy fácil, vamos a hacer... Y ahora lo cortamos por aquí. Vale, ahora podemos añadir los detalles, que es una línea por aquí, una línea por aquí de los ojos. Esta línea sería un poquito más cerca. Ahora dibujamos tres pequitas que tiene por aquí, y las tres que tiene por aquí. Y nos faltaría simplemente las orejas, que es muy simple. Es como un redondito aquí. Así, y del otro lado lo mismo. A ver si queréis, podéis dibujar una línea para que se sirva de guía y para ver si la estáis haciendo del mismo tamaño. Y si no son del mismo tamaño, tampoco pasa nada, porque tampoco todo el mundo tiene las orejas exactamente del mismo tamaño. ¿Vale? Dibujamos lo de dentro y ya lo tenemos. Ahora procederemos a dibujar su ropa, que es muy fácil, ya tenemos aquí dibujada su torso. Vamos a hacer simplemente un triangulito aquí. Y aquí vendrá un rectángulo, que son los botones, y tendrá otro triangulito aquí. ¿Vale? Y simplemente hacemos un botón aquí en medio. Ahí ya tenemos los detalles de la camiseta. Y ahora lo que haré es dibujar las mangas de su camiseta, que vendrán por aquí, caen por aquí, y por aquí. Y del otro lado exactamente lo mismo. Viene por aquí, por aquí, y por aquí. Y ahora podemos hacer su mano primero, y luego ya conectaremos, como tenemos la guía, podemos hacer su mano y luego ya conectamos el brazo, porque sabemos perfectamente de dónde va. Hacemos un pulgar por aquí, y lo unimos aquí. O aquí vendrá el brazo, y hacemos aquí. Y aquí ponemos los nudillos, ¿vale? Hacemos así simplemente, y ahora podemos poner el brazo, que es como un espagueti, es muy finito. Y como tenemos la guía, aquí la otra parte. Ahora, hacemos lo mismo para el otro brazo, exactamente lo mismo. Hacemos un pulgar por aquí, lo unimos, y aquí. Y ahora podemos unir el brazo. Ya tenemos esto, ahora lo único que nos falta son los pantalones y los pies. Para ello tenemos aquí los pantalones. Así. Simplemente seguimos así. Y las piernas son muy fáciles. Dibujamos una línea hacia abajo, y otra línea aquí, un poquito separada. Separada, ¿vale? Que se separen un poquito hacia el final. ¿Veis? Aquí está más junta y aquí más separada. Y ahora otra línea, que vendrá por aquí. Igualmente se junta un poquito al final, y se expande aquí en los bordes del pie. Ahí ya tenemos las dos piernas, y lo único que nos falta son los pies. Para ello dibujaremos una forma, tal que así. Y lo mismo del otro lado. Como veis, tiene unos pies muy largos. Dibujamos una línea aquí, y otra aquí. Tendrá un borde, la zapatilla, que viene aquí. A ver, voy a poner bien aquí. Y tendrá un borde que viene por aquí. Tiene por aquí. Y aquí, el detalle. Lo mismo del otro lado. Y ya lo tenemos, lo único que nos falta es repasarlo. Yo lo voy a repasar con lápiz, pero podéis repasar con rotulador, podéis pintarlo, lo que os dé la gana. Y ya lo tenemos. Llegamos de tomar una crema. Y ya lo tenemos, lo único que nos falta es repasar con los pies. Y ya lo tenemos. 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 ¡Gracias! Y ya lo tenemos, lo único que nos falta es dejar nuestra firma y ya estaría, si os ha gustado acordaros de suscribiros que me ayuda muchísimo a crecer con el canal y a seguir haciendo vídeos y dejarme un like y así sé qué tipo de vídeos hacer más en el futuro. Si tenéis alguna sugerencia o algo que queréis que os enseñe a dibujar en algún vídeo, dejadme en los comentarios y así lo haré. Ya estoy grabando varios vídeos de peticiones que me habéis hecho por aquí y pronto estarán subidas en el canal. Muchas gracias por ver los vídeos y nos vemos en el próximo dibujo. ¡Gracias!